Hola amigos, un saludo especial, soy Jairo Fonseca de Astrología es así de simple, y hoy con un invitado muy especial, Adolfo Jerez, quien se encuentra en este momento en Buenos Aires. Hola Adolfo, ¿cómo estás? Hola Jairo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Pronto ya en tu país, por suerte. Qué rico, qué rico. Bendición del cielo, sí. Ok, bueno, pues vamos a hablar precisamente un poquito de astrología, de tu experiencia, de cómo llegaste a este maravilloso mundo, y lo que vamos a tener la oportunidad de ver acá en Colombia, primera vez que tenemos oportunidad de hacer este evento. Bueno Adolfo, pues empecemos como normalmente solemos empezar en este espacio. Tu perfil astrológico básico, ascendente, sol, luna, mercurio. Ajá, bueno, mi sol está en Capricornio, el ascendente es Sagitario, la luna en Leo, mercurio en Acuario. Ok, perfecto. Tengo bastante aire en el mapa, aire y fuego, sí. Ok, ok, ese mercurio en Acuario ya nos da un indicativo de que eres una persona ávida de conocimiento. Sí, por lo menos curioso. Ok, ok. Y astrología, ¿cómo estás? Está muy aspectado además, muy multiaspectado, así que sí, por lo menos curioso. Ok, perfecto. ¿Y la astrología hace cuánto? ¿Cómo llegó a tu vida? Bueno, la astrología de lectura por cuenta propia desde los 17 años, pero empecé a estudiar formalmente en el Centro Astrológico de Buenos Aires a los 21 años. Esto ya fue en el año 91, así que me formé, me recibí al final en el año 94. En el medio curso, el seminario de Astrología Mundana, con la señora Rubileza, quien fue la esposa de Eloy Dumont, tuve la suerte de tenerla de docente y a partir de ahí empecé, una vez que me recibo, en el 94 empezó la curiosidad por esta rama de la astrología que es una de las más antiguas y tan amplia como es Astrología Mundana, ¿no? Astrología Mundial también, le dicen en Brasil. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Pero bueno, nunca dejamos de, digamos, de difundir esta rama de la astrología hasta que en el año 2013 creé un espacio al cual se llama Astrología Global. Ok, ¿qué es el que estás haciendo cada año? Eso, estamos haciendo desde ya varios años acá en Argentina, como es un público muy politizado y realmente siempre tenemos, bueno, como todos los países, pero por las características que tiene la Carta de Argentina, digamos, siempre ha sido muy promotora de las cuestiones políticas, inclusive para Sudamérica. Y, bueno, yo siempre digo que es un país para aprender Astrología Mundana. Ok. Por la cantidad de cosas que siempre pasa. En el 2013 creé un espacio que es específicamente, un encuentro que es específicamente para Astrología Mundana. O sea, siempre me encontraba que los países, que los, perdón, que los congresos de Astrología había uno, dos, tres, cuatro astrólogos mundanos, pero no era específico de eso. Entonces, creé este espacio para debatir esta rama tan importante y que en la actualidad todo el tiempo va retroalimentando. Ok, ok. Y en Argentina, ¿cuántos años duraste con el evento y en qué momento saliste fuera de Argentina? Bueno, empezamos en 2013 a hacerlo en Buenos Aires, aquí en Buenos Aires. Van dos veces por año, se hacen aquí cada seis meses. Ok. Y en 2013 ya acaba de pasar en abril el doceavo encuentro, ahora vamos en septiembre para el encuentro número 13. Y ya son muchos aquí en Buenos Aires, se han pasado muchos astrólogos. Y desde el 2017 comencé invitado por el Centro Astrológico de Chile, empecé a dar el seminario allá también, de manera intensiva, en vez de hacerlo cuatrimestral y lo fui tres veces en el año de manera intensiva. Y ahí se formó un grupo en el cual en 2018 hicimos el primer encuentro de Astrología Global Internacional en Chile. O sea, el primer país que se hizo fue en Chile. Este año hicimos ya el segundo en Chile. Y a partir de ahí se hizo como una especie de efecto dominó en el cual me convocan de México. Jorge Serrano me convoca de México. Hicimos ya en febrero de este año, hicimos el primer encuentro de Astrología Global México, la versión mexicana, en febrero de este año. Bueno, después estuvimos en abril aquí en Buenos Aires. Ahora vamos para Colombia. Lanzamos ahí en Colombia, esto va a ser el 3 de agosto, el próximo sábado. Y el 31 de agosto vamos para Brasil. Lanzamos también ahí Astrología Global Brasil. Y tenemos marcado en enero Portugal, el primer encuentro en Portugal. Así que, y después, bueno, se irán repitiendo los que empezaron por uno. En México el año que viene haremos el segundo, en Chile el tercero. Buenos Aires ya se irá al décimo cuarto y así, ojalá. Así que es una gran oportunidad. Bueno, hay un elemento interesante que me llamó la atención y es que en estos eventos, aparte de astrólogos, tú invitas un personaje no astrólogo. Claro. ¿Cuál es el objetivo de ese ejercicio? Que se me hizo muy interesante. Bueno, el formato justamente de Astrología Global, y creo que eso ha gustado mucho y por eso se está llevando a varios países, es que se me ocurrió, estudiando Ciencia Política, se me ocurrió, digamos, tratar de hacer una mixtura, un intercambio, más que nada un intercambio de ideas, con astrólogos y no astrólogos, en el sentido de que, si bien los astrólogos hacemos Astrología Mundana, en mi caso, uno puede saber de política, puede saber de economía, pero no soy economista, o no soy politólogo, digamos, a la cual me dedico, o un relacionista internacional, que también cabe la posibilidad, en Chile ha venido un historiador, aquí en Buenos Aires hasta un meteorólogo. La idea es hacerlo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque los astrólogos no tenemos toda la información. Entonces es importante que venga un no astrólogo, primero para también demostrarles cómo la astrología puede funcionar, que es un poco uno de los objetivos. El otro objetivo es justamente escuchar a otras personas que tienen otra información, y que no es simplemente la astrológica, sino que hay información firme de cómo están los mercados, o el tema de una campaña política, o cómo está la situación internacional, en fin. En el caso de Chile hasta un historiador, porque la Carta de Chile tiene dos mapas, y entonces está la Carta de Asunción, perdón, la Carta de Revolución, y la Carta de la Independencia del País. Entonces teníamos que tratar de ver cuál de las dos funcionaba, y esa otra persona nos dio ese campo. Un meteorólogo, es decir, un meteorólogo, ¿por qué? Porque astrología mundana, astrología global, puntualmente, tiene la idea de prever cómo era en la antigüedad. Digamos, el astrólogo que le hablaba al rey trataba de hacer un anuncio, no agorero, sino tratar de hacer un anuncio para prever, justamente en el mejor sentido de la palabra. Y entonces, de alguna manera, un meteorólogo vino una vez, y es la idea de traer otra vez, porque si Argentina, con una vasta extensión como tiene, aparece un momento en donde hay sequía, o en una zona, o hay inundación, tratar de hacer una prevención, y cruzar esa información con la que tenemos, con las técnicas que usamos en la astrología mundana, para tratar de eso, hacer prevención. Después que nos escuchen, Jairo, es otro tema. Pero la idea, claro, mi Mercurio del Acuario es muy utópico, digamos, y mi Ascente Sagitario también. Por ahí en eso, soy un poco utópico, pero sé que Visual en Capricornio habla también de que hay que ir demostrando cada cosa que se hace, y esta cosa más científica, si se quiere, o más sólida, como tiene la astrología mundana, bueno, de qué manera se puede contrastar, y se hace un debate al final de cada evento realmente muy interesante con las partes, ¿no? Ok. Y aquí para Colombia tienes un invitado de lujo, o tenemos un invitado de lujo, que es Frank Pérez, que es un personaje que ha tenido un papel protagónico en la política colombiana, sobre todo en el tema social de reinserción de los grupos armados. Él básicamente es un economista, pero un académico, ¿no? Y claramente ha trabajado, claro, en esta cuestión de un equipo negociador, en su momento con la guerrilla, ¿no? Y entonces es una persona más que importante, que bueno, en este caso nos va a hablar de la política local. O sea, lo que yo intento hacer en cada país es que haya astrólogos locales que hablen de las situaciones, de la coyuntura de cada país, digamos, de la situación de cada país. Yo agrego una cuestión de contexto internacional, al final hacemos un debate con todas las partes. Básicamente nuestro público es de astrólogos, digamos, pero tratar de llegar a otras personas y el debate final es muy interesante, porque no tratamos de sacar una verdad absoluta, ni tenemos el pronóstico certero, todos estamos aprendiendo todo, estamos haciendo aproximaciones. Y esta astrología civil es la más antigua, de esta forma de trabajo, más puntual, no tiene muchísimos años. Entonces, y somos pocos los que trabajamos con la astrología mundana así todo el tiempo. Y es la manera de ir puliendo y aprendiendo. Entonces, más que nunca, bienvenido sea el encuentro y el debate, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, otra pregunta interesante que surge, fecha y hora de la Carta de Colombia, ¿cuál estás trabajando? Bueno, la carta que aparece es que es la que tiene el ascendente en cáncer, ya verifico aquí, es la que me han pasado los compañeros, digamos, Martín Ochoa, Adiela, en ese caso, que son los organizadores centrales en este caso, y Giovanni Londoño, que ellos coinciden con la carta que tiene el ascendente en cáncer, es la que dice que funciona, ¿no? Es esa la que dice que funciona. Y, bueno, siempre en la astrología tenemos esa problemática, ¿no? En cierto sentido, que a veces tenemos mapa, ¿no? Sí, 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 que esa es otra rama y especialización de la astrología, que es básicamente la corrección de hora, y es un tema que es totalmente, tiene que ser totalmente objetivo y de mucho trabajo, ¿no? Perdón, me voy a corregir, el ascendente está al final de Géminis. Ah, ¿el que tienes? ¿Qué fecha tienes, perdón? Está al final de Géminis, con varios planetas en cáncer, algunos en primera y el Sol puntualmente en las dos. Me da, es la hora que uso, que me han pasado, ¿sí? Que funciona. ¿Qué fecha y hora tienes? ¿Tienes ahí a la mano el dato? 21 de julio de 1810. Ok, hora GMT, debe ser con hora GMT. La hora GMT es 8.32 AM. Ok, ok, perfecto, perfecto. Sí, ese era el momento de la... Prácticamente 25 Géminis, 24-49. Ok, ok, que debió ser el momento de la firma del acta de independencia, que fue el famoso grito del 20 de julio. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Igual siempre las cartas se van probando, digamos. Claro. Porque en el tiempo hay que pasar por varias técnicas, hay que pasar por la historia que vaya marcando que esa carta es la más, la que mejor refleja, los refleja, ¿no? Claro. Porque la carta a veces puede estar perfectamente rectificada, esto pasa en una carta individual también. La carta puede estar muy bien rectificada, pero si no refleja al individuo, entonces hay que empezar de nuevo. Es decir, aparentemente este mapa responde. Ok. Ven, 21 de julio, ¿el Sol en cuántos grados está de cáncer? El Sol en 27.50 cáncer. Ok. 21 de julio, ¿eh? 21 de julio. O sea, Plutón hará de las suyas. Sí, por eso. En realidad antes ya vienen haciéndolo con Marte, que lo tienen ustedes a 17.30 de cáncer. Ya Saturno está en oposición a ese punto. Plutón ya estuvo en oposición a ese punto. Lo más importante es que no solamente que ellos van a seguir e ir en oposición al Sol, sino que se van a meter en la Casa Octava de Colombia. O sea, como una conjunción próxima que se va a hacer un gran estelium, que se va a hacer ahora en enero de 2020, y se hace justo sobre la cúpida de Octava. Es decir, ya el proceso empezó cuando Plutón estaba en oposición a Marte, el proceso ya empezó tiempo antes con el tema del tratado de paz, ¿no? Que empezó en el señor Román en el 2016. Ok, ok. ¿Tú eres del 70, Olfo? Sí, perdón. ¿Tú eres del 70? ¿Naciste en el 70? Yo estoy del 69. 5 de enero del 69. Ok. Plutón también está haciendo las suyas. Sí, ya hizo. De hecho, cuando Plutón se iba acercando hacia el Sol, en 2013, ella, desde que salió de mi ascendente, iba hacia mi Sol, de Gualsón en Primera, ahí empecé a armar esta cuestión de astrología global. Ok, ok. Desde pensar al mundo en colectivo, digamos. Exacto. No pensaba, no pensaba, siempre lo armamos desde Buenos Aires, hace, como te digo, 24 años que hago el seminario y daba conferencias, pero pensarlo en un encuentro exclusivo, puntualmente empezó en diciembre del 2013. Y hasta ahora, bueno, ni se me había ocurrido que esto iba a ser internacional. Y gracias al cielo está pasando porque gusta este formato, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. No, pues una vez yo conocí la propuesta, gracias a la invitación de Martín y Giovanni, pues se me hizo muy interesante y de alguna forma ayudarla a dar a conocer y divulgar. La idea de futuro inmediato, digamos, es después que los colegas, primero hay que formar personas en cada lugar, se tienen que conocer, tiene que haber como un hábito del uso de mundana y la idea es el intercambio, después que se puedan hacer cruces, ¿no? Después de astrólogos que vengan de otros lugares a ver lo de cada país, hacer no solamente cada astrólogo en su lugar, sino que pueda haber intercambios de estos países que están dentro de esta comunidad de astrología global, ¿no? Bueno, ¿y cómo ha sido tu experiencia? Ya digamos en términos prácticos de usabilidad de la información, ese manejo, el prever, cómo lo visualizas y hasta qué punto puede tener eco y oído en las figuras de poder o que toman decisión en las diferentes esferas de un país. Sí, en realidad eso lo veo todavía muy lejano, el tema está en que yo creo que básicamente cada presidente, cada país tiene muchos asesores, entonces el astrólogo queda como muy relegado a todo esto, si es que existe el astrólogo, y por otro lado, realmente lo que habría que preguntarse es si ese astrólogo o astróloga realmente está formado, porque una cuestión, una cuestión es formada en la astrología mundana, una cosa es que ese astrólogo y le mire la carta al presidente, pero otra cuestión es cuando ya miramos ciclos económicos, ciclos financieros, estamos hablando de realmente hacer una lectura política de cada ciclo, y no si tiene a Júpiter aquí le va a ir bien porque tiene suerte, esa cuestión mediática nosotros no la hacemos, o sea, esa lectura de que si está pasando Júpiter tal va a ganar, eso no es así, o sea, hay que mirar el contexto realmente internacional, hay que saber hacer una lectura realmente de la cuestión crítica, si es que la hay, de la economía, en este momento el proteccionismo que hay a nivel mundial, entonces, nos alejamos mucho de la cuestión mediática, tiene que estar primero formado, y después, realmente, si lo escuchan, así, si logra llegar algún astrólogo formado en astrología mundana realmente, y si lo escuchan, no sabemos, este es el tema, yo creo que hay un poco también de algo que nos pasa, así, como colectivo, ¿no? Es, creo que en la astrología mundana nos tenemos que un poco, a veces sobrecoge la idea de que estamos sometidos a la decisión de una persona o de un grupo de personas, y a la vez ellos inclusive también a un contexto internacional, y cuando no, hoy día, el tema del cambio climático, entonces, son muchas variables las que nosotros manejamos, no es una, otra de las cuestiones que voy viendo, mirando cada país, de acuerdo a tu pregunta, es que me doy cuenta que hay mismas necesidades en distintos países, es decir, son colegas que tienen problemas financieros o temas de corrupción, que son los que siempre saltan a la vista, pobreza en toda Latinoamérica extrema, y unas elites que manejan digamos al resto, y esas son como cuestiones frecuentes que me he encontrado, digamos, es una cuestión, cambian los nombres nada más, pero son las mismas problemáticas, sí. Sí, 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 pero viendo el ejercicio yo sí veo que hay una usabilidad muy concreta y muy práctica, de pronto no a un nivel estatal o de gobierno, sin ese nivel que lo mencionaba Martín en alguna ocasión, del empresario o el inversionista que quiera de alguna forma optimizar su ejercicio productivo financiero en el país. Claro, ajá. Ese ejercicio tiene una aplicación porque... De hecho, al final del seminario, una vez que aprendemos el tema de los ciclos, después tiene técnicas propias como ingresos, eclipses, es decir, hay una serie de técnicas que se aplican dentro del seminario, lo que vamos tratando de ver cómo el alumno, digamos, o la persona, lo podría aplicar a esto, no solamente en una información así a nivel político o sociológico para su información, simplemente, sino porque tiene un uso práctico, puede venir una persona a la consulta que quiere abrir un negocio o empezar una empresa. Entonces, ¿en qué contexto? Esto fue lo que a mí me motiva a estudiar la astrología mundana, es decir, yo puedo estar mirando que esa persona tiene una buena revolución solar o tiene un tránsito así o no sé, y entonces, a lo sumo, no lo echaron de trabajo. Yo siempre repito eso, es decir, no podemos alejar a la persona del contexto que tiene en esa ciudad o ese país en el cual está. La consulta no se termina mirando la carta de la persona y eso fue lo que me hizo estudiar astrología mundana y estudiar después ciencia política para estar aún más formado. No puedo decirle, tenés a Júpiter aquí, estoy haciendo un reduccionismo, Jairo, creo que vos me entendés. No puedo decir que Júpiter y no sé qué y entonces este año porque la solar y eso solamente, y en un país que está, como estás pasando acá en Argentina, donde realmente hay una crisis única, digamos, en cuanto a desocupación, inflación, bueno, miles de cosas, ¿no? entonces a lo sumo no lo van a echar del trabajo. No siempre es progreso y esa fantasía que pasó Júpiter por acá y somos todos elevados, eso en mundana se cae, esa teoría. Absolutamente. Los mundanos, perdón, pero los mundanos somos muy crudos, ¿eh? Los mundanos somos muy crudos, o sea, salimos de esa astrología dulce, siempre digo esto, no es así. Y no todo pasa por el ombligo del consultante, ¿no? Nos ponemos un ratito en lo colectivo y salimos de esta cuestión de ser ombligo, esta cosa ombliguista, ¿no? De mirar su propio ombligo por un rato, por lo menos para hacer esas consideraciones. Ok, perfecto. Pues Adolfo, yo creo que ha sido muy clara tu exposición de lo que podemos esperar este sábado 3 de agosto acá en la ciudad de Bogotá. El evento tiene un formato presencial, pero también va a tener un formato... Sí, vía streaming. Vía streaming se puede contactar con el correo que aparece en... Tanto estamos en Facebook como estamos en Instagram y en Astrología Global, ahí nos encuentran y aparece un... Va a aparecer ahí un correo para que se contacten, puedan hacer la suscripción previa. El evento empieza a las 9 de la mañana al próximo 3 de agosto. La recepción es a las 8 y media y va a durar y va a durar hasta la 1 y media de la tarde con el debate final. Después, bueno, se va a abrir al público y esto está bueno para que todos puedan preguntar, ¿no? Cómo es la coyuntura de Colombia, digamos, en los próximos... Por lo menos en los próximos meses, ¿sí? En un corto plazo y un largo plazo también. Perfecto, perfecto. Pues Adolfo, un placer haberte partido contigo. Igualmente, Jairo, sí. Nos veremos. Los invitamos a todos, doy gracias a todos la apertura que ya están teniendo con este proyecto. Agradezco a los organizadores, a Martín, a Diela, fundamentalmente, y a todos, a Giovanni, que también va a participar, y a otros astrólogos que a futuro también pueden participar de este encuentro. Y en este caso puntual, Jairo, agradezco mucho esta entrevista y este espacio. Con mucho gusto, Adolfo. Estamos en un ejercicio de reiniciación y activación del astrológico. Ya después te compartiré mi... Muy bien. La primera vez en Colombia, así que va a ser un placer vernos y un gusto también conocerte, Jairo, y que ahí vamos a charlar mucho, seguramente. Y nosotros hace 8 años, 10 años, fue que teníamos un primer contacto, si mal no recuerdo. Sí, sí, yo creo que sí, pero nunca en persona, ¿no? Así que va a ser un placer conocerlos a todos y conocer esa Colombia bella que tienen ustedes. Perfecto. Adolfo, un gran abrazo y nos estamos viendo. Bye. Estamos viendo, Jairo. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao. ¡Gracias! Gracias por ver el video.